Universidad. Universitas universitatis, la universalidad del conocimiento en un solo lugar. La universidad del intercambio de ideas, la reflexión, el traspaso de los saberes de maestros a alumnos, la comunidad de profesores y de académicos. La universidad. Pienso en el centro de la libertad académica, de la especulación intelectual, de las cátedras obtenidas en competencia entre maestros. Pienso en la primera universidad del mundo, la que se creó en el año 1088 en Boloña, en Italia, con dos carreras, las dos carreras clásicas por excelencia, Derecho y Medicina. Alma Mater Studiorum. Allí estudiaron Dante y Petrarca. Recuerdo haberla visitado alguna vez, haber estado en esas aulas centenarias, donde por ejemplo se enseñaba medicina, en anfiteatro, e imaginar a esos alumnos de los primeros años que querían aprender, aprender ciencia. Oxford, 1096, la Universidad de París, del año 1150, la Universidad de Módena, en 1175, la de Cambridge, en 1208. Cuando pensamos en esas universidades, es imposible no pensar qué diablo ocurrió en nuestro país para que tantas nuestras se transformaran en una especie de retail, con alumnos clientes, con castigo a los profesores, si es que reprueban a los malos alumnos, porque a los clientes hay que cuidarlos. Estamos llenos de Universidad del Mar. La Universidad del Mar no es una excepción. Hay muchísimas iguales. Es un negocio que mueve al año entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Son universidades, instituciones que, por ley, no pueden ser un negocio porque son sin fines de lucro. Y, sin embargo, son un negocio, un fraude gigantesco. Inventan inmobiliarias, sociedades espejos, una serie de figuras simplemente casi dilectuales. Y estas universidades, que son instituciones teóricamente sin fines de lucro, valen en el mercado, porque hay un mercado de compra-venta de universidades. Por ejemplo, el 70% de la Universidad Santo Tomás fue comprada en 70 millones de dólares. O el UNIAC fue comprada por un fondo norteamericano, Apolo, en 40 millones de dólares. O un consorcio internacional laureates norteamericano, que compró la Universidad Andrés Villo, la Universidad de las Américas, la Universidad de Viña del Mar, invirtió 250 millones de dólares. ¿Quién invierte toda esa plata en instituciones sin fines de lucro? Universidades gigantescas, que han crecido en medio de alumnos, desesperados por tener un título universitario y muchas veces sin tener ninguna capacidad para ser universitarios. ¿Usted sabe cuántos alumnos tiene la Universidad del Mar? 20.000, más que la Universidad de Concepción. La Universidad Iberoamericana tiene cerca de 29.000. gigantescos negocios usando y abusando de alumnos desesperados. No hay concursos para acceder a las cátedras, no hay concursos para hacer o convertirse en un decano. O hay decanos lobistas. Por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Villo tiene una empresa de lobby, que es Acerta. ¿Qué enseñanza, qué imagen le da a sus alumnos cuando él es un decano lobista? A ver, la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, entrega a los alumnos que van a dar el examen de grado en Derecho un listado de preguntas y dicen, de esta yo le voy a preguntar. Una cosa inédita. Para los abogados que estudiaron en universidades tradicionales y que ya tienen algunos años, esto es una vergüenza. ¿Para qué decir lo que pasó con la provincia? En la provincia, el 76% de los alumnos que voluntariamente dieron la prueba de la Universidad del Mar reprobaron, 76%, no sirve ninguno. Después de haber egresado a pedagogía, tenemos abogados, profesores, economistas, ignorantes, frustrados. Fíjense que en la prueba de inicia, el 96% de todos los que la dieron, de todas las universidades, reprobó. 96% reprobó en ortografía. O sea, vamos a tener profesores analfabetos, son universidades de analfabetos. ¿Por qué todo esto? Porque acaba de salir un informe, está por salir un informe de la Comisión del Lucro de la Cámara de Diputados. Dicen que hay cinco formas de lucrar. ¿Cómo lucran? Se pagan sueldos sin tope. Sin tope. Los dueños, sin tope. Cientos de millones de pesos. Si fueran una sociedad, tienen tope. Porque la ley de la renta les impone un tope. Pero como son instituciones sin fines de lucro, no tienen tope. Mire el contrasentido. Porque además contratan a familiares directos. Contratan a los familiares, a los amigos y así van obteniendo el dinero y saqueando la universidad. Porque además matriculan muchísimos alumnos. Hay universidades que en primer año tienen un tercio de los alumnos de toda la universidad. Entre ellas, por ejemplo, la Universidad de las Américas. El total son 28.947 alumnos. Un tercio son alumnos de primer año. Por lo tanto, reclutan mucha gente en primer año. Les cobran matrícula, les cobran el año. Firman las letras en forma adelantada. Y obtienen muchos recursos. Porque además venden las carteras de deudores morosos, como en el retail. Se las venden a terceros, los que no pueden pagar. Y eso se compra y después les cobran con empresas de cobranzas. Recuerdo que a los tiempos de cuando gobernaba Ricardo Lagos, se le criticó mucho. Nosotros lo criticamos mucho por estas universidades. Y él decía, lo importante es que de cada 10 alumnos, 7 son primera generación. Y cuando les decíamos, pero que no son universidades, el entorno severo y académico, ustedes saben que era prácticamente un tono de profesor, retaba y decía que uno no entendía nada. Pero pienso en los padres esforzados, en esas universidades con tradición, con académicos respetados. Y creo que estas personas que manejan estas universidades son más importantes que cualquier ratero que anda por las calles robando y asaltando gente. O sea, pienso que en una de esas deberán estar en la cárcel. No solo por cometer estos fraudes, sino por enriquecerse en forma ilegítima y también por engañar a tantos padres, a tantas personas y destruirles su esperanza. Todo esto a propósito de este informe de la Comisión del Lucro de la Cámara de Diputados que ha manifestado, ha señalado, cinco formas en que estas universidades lucran saltándose la ley.